¿Qué es el 7% de las estancias hospitalarias ocurren efectos colaterales? Si miramos en la bibliografía, hay datos en los que se dice que en las estancias hospitalarias, en torno al 7% de las estancias hospitalarias ocurren efectos colaterales. Y en ese 7%, más del 50% de los casos, los efectos adversos serían evitables. La seguridad de pacientes y la calidad de pacientes son principalmente para evitar los peligros que se han hecho a los pacientes cuando llegan al sistema médico. Y para eso es importante para los médicos y médicos y otros, para poder tener cuidado con la atención a cómo y cómo se han entregado el care. Yo voy a hablar de cómo usar la transparencia para mejorar la calidad de salud y la calidad de salud. La transparencia ha sido un concepto no solo en la salud, pero en toda la sociedad hoy. Lo he aprendido que en la salud, en la salud, puede realmente ayudar a mejorar la calidad de salud en la calidad de salud y la calidad de salud por simplemente poner datos en cómo se han entregado. ¿Qué es el 7% de los pacientes de pacientes de pacientes de pacientes de pacientes de pacientes de pacientes? La calidad de pacientes de pacientes de pacientes de pacientes de pacientes de pacientes es uno de los grandes problemas que todos estamos en el hospital y en la salud. Y ya estábamos juntos y exchanging ideas, en ese caso, entre Estados Unidos, Alemania y España en un internacional, es uno de los más importantes cosas que podemos hacer.